por la tardanza, pero bueno, pasan cositas que administrativas y por eso estamos aquí y además también debo disculparme por hacerlo venir por tercer día consecutivo, pero vale la pena. Así como presentamos a un jugador importante el día miércoles de ayer, nuestro director técnico, hoy con mucha satisfacción le presento acá, usted lo conoce, no es Julio Cardoso, jugador importantísimo en nuestro fútbol, aquí en Stronger lo quise tener siempre y hoy se cumple ese deseo. Personalmente considero que hemos hecho una muy buena elección y está con todo para venir a hacer un aporte grande para los objetivos que tenemos para el próximo año. Así que, Rudy, que le doy la bienvenida a Stronger, que al menos puedas apoyar como siempre lo has hecho y en Stronger vas a tener todas las oportunidades para que tengas. Muchas gracias. 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 Ahí está. The Strongest ya tiene ahora con su chico Maravilla. Ahí se pone la camiseta. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido Rudy. Muchas gracias. Está la foto también. Este va. Gracias. Bien Rudy, ¿cómo te sientes con la camiseta de The Strongest? Presidente César Parías. Salinas, perdón. Y nada, la verdad que... Muy contento, ¿no? Feliz por estar en esta institución grande. Vengo con mucho entusiasmo, con mucha gana de trabajar, de conseguir cosas muy buenas. Y nada, ¿no? Contento, creo que... Agradecido con toda la gente de The Strongest por hacer posible de estar acá. Y la verdad que... Nada, este... Quiero simplemente trabajar. Eh... Vengo acá a sumar, obviamente. Y nada, dejar todo, ¿no? Por esta camiseta. Sabemos lo que significa. Y... Y nada, creo que... Eh... Para el próximo año... Eh... Tenemos que... Que hacer cosas... Muy positivas. Y así que nada, creo que... Eh... Se están sumando jugadores muy importantes. Y nada, creo que... Se están armando un lindo equipo. Y sabemos, ¿no? La clase de jugadores que hay en... En The Strongest, ¿no? Rudy, para El Terribador Radio. Adrián Serios, imagino... La satisfacción que tienes. Y... Nuevamente en La Paz, ¿ah? Eh... Fue corta, simplemente tu viejita aparece a Cochabamba. ¿Qué le puede decir a la hinchada? Dale un mensaje a ese hincha de The Strongest, ¿ah? No, nada. Decirle que... A la afición que... El próximo año... Queremos darle muchas alegrías. Queremos... Conseguir cosas... Muy importantes. Darles muchas alegrías. Y... Y nada, que ellos... Eh... Nos apoyen... En todo momento... Que... Que tengan la buena y en la mala. Y así que... Nosotros nos vamos a encargar de... De reto, ¿no? Rudy, ¿cómo estás? Carlos Mendoza, pues... Rudo de la red deportiva. Eh... Ya lo has intentado en varias ocasiones. Ahora te toca vestir... Esta casaca. Se está armando con todo y el Tigre para la Copa Libertadores. Sí, así es.